¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Interés Mutuo. Un programa con mucha información, pero sobre todo la que te interesa a vos. Y como siempre hago, voy a presentar a mi compañera. ¿Cómo te va? Bienvenida, Celeste. Pero muchas gracias, Rodrigo. Acá estamos muy bien, felices de poder comenzar un nuevo programa de Interés Mutuo. Y ahora sí, sin perder mucho tiempo, vamos a la presentación de este programa de Interés Mutuo. Y ahora sí, Celeste, ya presentado nuestro programa, vamos derecho a la temática que tenemos para ofrecerle hoy a la audiencia de Interés Mutuo. Vamos a la placa de títulos. Hoy vamos a estar hablando de asma. ¿Controlarlo es posible, Rodrigo? También vamos a ir a una de las grandes instituciones de la República Argentina. Estamos hablando de Banco Nación, haciendo historia con y para su gente. Y ahora sí, Celeste, después de presentado los temas a tratar hoy, vamos de lleno al primero que estamos hablando del asma. Un tema para conocer y para informarnos. Claro que sí, para hablar como siempre lo hacemos en cada uno de nuestros programas. Traemos a especialistas, a médicos que realmente nos expliquen sobre cada una de las problemáticas o enfermedades que tratamos. En este caso ya tengo a mi invitado en el piso. Para eso me voy a dirigir a él. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Celeste? Humaldo Ferreira, especialista en alergia, inmunología. ¿Quién más que vos para explicarnos sobre este tema, sobre el asma? Así es. Bueno, la gente que está en su casa por ahí se pregunta, ¿no? Y quiere saber, ¿qué es el asma? ¿De qué hablamos cuando hablamos de asma? Bueno, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las vías aéreas inferiores y que prácticamente se caracteriza por dificultad para respirar. Esta dificultad hay que tener en cuenta que puede ser reversible, o sea, puede calmar espontáneamente o con la medicación. Bien, entonces eso se puede ir regulando, digamos. Exactamente. Bien, todo depende de él, el médico, el tratamiento. ¿Qué la causa? ¿Qué podemos decir? ¿Qué causa esta enfermedad? Bueno, en realidad la enfermedad está causada por varios factores. Los más simples que la gente tiene que conocer es que hay causas que son genéticas, como puede ser la alergia, es una enfermedad que se hereda. Factores ambientales, como el frío, causas biológicas, como son las infecciones, y dentro de las biológicas, las hormonales, como los procesos de la mujer en cuanto a su ciclo sexual, las hormonas. También puede estar causada por el ejercicio, que es lo más común que vemos en la edad, en primera y segunda infancia en el colegio, y también una enfermedad muy reconocida del aparato digestivo, como el reflujo gastroesofágico. En realidad no hay una causa, sino esto sería una enfermedad policausal, con muchas causas que pueden asociarse más de dos habitualmente. Bien, ¿eso se puede dar en cualquier edad? O sea, puede ser una persona adulta y que de repente empiece a tener síntomas. Exactamente, generalmente la mayor frecuencia en la que se presenta es en la infancia, pero también se puede presentar en la adultez tranquilamente y sin haber tenido ningún síntoma premonitorio o que deje sospechas al paciente durante la infancia. Bien, y en la infancia, yo te pregunto, porque generalmente por ahí las mamás tienen este preconcepto, cuando el chiquito despierta estos síntomas de asma o que se puede determinar que es un asmático, ¿es como cuando va desarrollándose, va creciendo, eso puede ir bajando un poquito esas crisis asmáticas o no? Habitualmente hay una teoría en la cual con la maduración inmunológica y con el crecimiento de la persona, esta enfermedad puede variar. Lamentablemente, muchas veces no es así, sino que puede, con un tratamiento que no es el correcto o el adecuado, puede ir perseverando la enfermedad durante la etapa de la vida, inclusive hacerse más grave y correr riesgo el paciente. Claro, y cuando hablamos de tratamientos, a ver, uno va al médico, se diagnostica, se ven cuáles son los factores de riesgo, pero ¿en los tratamientos existen distintos tipos? ¿No hay tratamientos? Sí, en realidad para el tratamiento tenemos que tener en cuenta las tres características del asma. Una de las características fundamentales es la inflamación. Esta inflamación está dada por el aumento del grosor del bronquio, que es un tubo por donde pasa el aire, en la cual al hacerse más grueso, al desinflamarse, al agrandarse, obviamente disminuye el diámetro y por lo tanto causa menor cantidad de pasaje de aire a través de ellos. La otra causa fundamental es la hiperproducción de moco. El moco se produce normalmente en la vía aérea, pero en los asmáticos se produce mayor cantidad de moco. Este moco no es eliminado por las vías habituales, sino que se acumula y también causa obstrucción. Y el tercer componente, que es tal vez el más conocido y en la cual es donde se hace hincapié muchas veces mal en el tratamiento, es el broncoespasmo. El broncoespasmo es el cierre exterior de la vía aérea por la contracción de un músculo que tenemos alrededor y es lo que origina el broncoespasmo. Habitualmente, lo que nosotros hoy nos valemos para hacer el tratamiento es usar una medicación antiinflamatoria, que son los corticoides inhalados, y para el broncoespasmo utilizamos broncodilatadores que ya, gracias a Dios, desde hace muchos años tenemos los de acción prolongada, con lo cual disminuye el consumo de los de acción corta. Los de acción corta teníamos que usarlos habitualmente más seguidos, con mayor frecuencia, y hoy, gracias a estas nuevas moléculas que se han descubierto en los últimos años, podemos disminuir la frecuencia de aplicaciones. Y otra, digamos, otra novedad más, es que antes los teníamos por separado. Hoy, gracias a Dios, tenemos combinaciones fijas, o sea que en un solo medicamento, en un solo aerosol, tenemos la presentación del corticoide inhalado más el broncodilatador que se utiliza en estos casos. Lo que es el avance, ¿no es cierto?, de la ciencia, en la medicina, y cómo van mejorando la calidad de vida de las personas. Osvaldo, tenemos más preguntas para hacerte, tenemos otro tema que seguir tratando con vos, pero lo vamos a hacer después de una pausa. De acuerdo. Nos vamos ahora a una pequeña pausa, no te muevas que ya seguimos hablando del asma. Jerárquicos Salud Asociate llamando al 0800 555 4844 Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil Jerárquicos Salud Más de 20 años brindando servicios de salud Jerárquicos Salud Asociate llamando al 0800 555 4844 Jerárquicos Salud Más de 20 años brindando servicios de salud Bueno y continuamos, ya estamos en este segundo bloque de interés mutuo y estamos hablando de asma. Para eso me acompaña Osvaldo Ferreira, médico especialista en alergia e inmunología pero en el bloque anterior hablamos de qué es el asma, ¿no? Qué es, qué características tiene, cómo se trata, pero hay un punto muy importante cuando hablamos de asma, es qué es lo que pasa con el asma en las embarazadas, ¿sí? Bien, como dijimos anteriormente, el asma es una enfermedad que restringe la normal respiración. La pregunta sería, ¿cómo influye el asma en la embarazada y cómo influye el embarazo en el asma? El asma, como ya vimos, en la embarazada es la restricción al flujo aéreo, o sea, mala oxigenación. Esta mala oxigenación percibida por la mamá también puede ser perjudicial y provocar un malestar para el feto porque necesita oxigenarse correctamente. Esa correcta oxigenación depende de la mamá. Por lo tanto, si la mamá tiene una crisis asmática, tiene una disminución de su oxigenación, también va a afectar el feto. Y también es importante saber cómo afecta el embarazo al asma. Hoy decimos que tenemos un tercio de las embarazadas que el asma mejora sus síntomas durante el embarazo. Un tercio en la cual la severidad del asma no cambia con el embarazo y, lamentablemente, un tercio durante el embarazo el asma progresa o se hace mucho más severo. Por lo tanto, un correcto diagnóstico y un correcto tratamiento podemos evitar cualquier complicación durante el embarazo por esta enfermedad. Bien, siempre y cuando esté controlado, seguido. Ahora, ¿qué hacemos con esta mamá embarazada? ¿Se medica? ¿No se medica? ¿Qué tipo de medicamentos se pueden utilizar? ¿Cuál es? Mirá, es muy buena tu pregunta porque siempre cuando uno medica una embarazada siempre está el temor del riesgo potencial para el bebé. Cualquier especialidad para medicar a una persona embarazada nos basamos generalmente en una organización americana que es la FDA. La FDA clasifica las drogas que van desde cero riesgo para el bebé hasta una clasificación en la cual no se puede usar durante el embarazo. Esto se clasifica con letras A, B, C, D y X en la cual la A hay evidencia que no hay riesgo para el bebé por lo tanto se puede usar con total tranquilidad. La B no hay documentación de riesgo en personas humanas pero sí se hicieron estudios en animales en la cual se descartó el riesgo y así sucesivamente hasta llegar a la letra X en la cual está totalmente contraindicado su uso. Hoy en día, como ya dijimos, tanto los corticoides inhalados como los broncodilatadores están dentro de las categorías A y B que son prácticamente inocuos y se puede usar con mucha tranquilidad y seguridad para el bebé que no va a correr ningún riesgo y por lo tanto vamos a poder llegar a un buen control del asma. Y algo que es muy importante también en el tratamiento tanto del asmático como del no asmático y en la embarazada sobre todo, es la educación. Si hoy el paciente y los familiares que lo acompañan conocen la enfermedad, saben los riesgos, tienen signos y síntomas de alarma y saben qué puede complicar o no el embarazo, con esos simples signos de alarma uno puede llegar a un buen control del embarazo y generalmente no tener ninguna complicación tanto durante el embarazo como en el periparto o en el parto. Bueno, tenemos para seguir hablando pero muchísimo sobre este tema, nos ha quedado mucho por preguntarte, pero simplemente para cerrar el tema, a la gente que está en su casa, ¿qué recomendaciones le daríamos? Bueno, fundamentalmente que ante cualquiera de los síntomas de asma o de falta de aire, consulte al médico que trate de no medicarse solo, que llegue a un buen control, pero siempre de la mano de un profesional en la materia, ya que los medicamentos bien usados no tienen ningún efecto colateral indeseable y mal usado, no solamente puede complicar la enfermedad asmática, sino que pueda agravar otras. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos. Por, bueno, prestarnos un rato de tu tiempo simplemente para compartir con la gente de interés mutuo este tema que realmente nos pareció muy interesante de poder desarrollarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y a disposición para cuando me requieran. Muchas gracias. Seguimos hablando de asma, pero en este caso está Rodrigo del otro lado del estudio con una nota muy, pero muy interesante. La van a querer ver. Muchas gracias, L. Y claro que sí, seguimos hablando del asma, pero esta vez nos trasladamos a la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, para hablar con un reconocido especialista del tema asma, con una persona que dentro de tantos trabajos destacados está dentro del marco GINA, Iniciativa Mundial Global para el Asma y también es embajador del asma en Argentina. Estamos hablando, sí, del doctor Hugo Nefem que nos dejaba esta excelente nota. Soy Hugo Nefem, soy médico recibido en la Universidad Nacional de Rosario, luego hice el posgrado en alergia a inmunología en Pamplona, en España, y regresé a Santa Fe en 1980 y ejerzo la especialidad aquí en esta ciudad. Yo, la especialidad, me formé en todos los aspectos allá en España, pero a partir de mi regreso a Santa Fe empecé a trabajar más focalizado en las enfermedades alérgicas respiratorias en general y específicamente en el asma bronquial. Allá por el año 86 hicimos aquí en Santa Fe un congreso del CONOSUR de alergia a inmunología, donde vino el presidente de la Asociación Internacional de Asma, que era el profesor don Alberto Elin, quien me introdujo en Interasma, que era la sociedad donde él estaba, y a partir de ahí trabajé más focalizado en asma bronquial que en las otras patologías alérgicas. En el año 93, en Israel, me eligieron presidente del CONOSUR, el CONOSUR era Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, para Interasma. Y ahí empecé mi carrera dentro de esta institución, coincidentemente con que a nivel internacional se había demostrado que la mortalidad por asma era elevada. Fuimos a capacitar a quienes manejan la mayoría de los pacientes asmáticos, que no somos los especialistas, son los clínicos, los pediatras, los médicos de atención primaria, los médicos de familia, para que se mejore el diagnóstico y el tratamiento del asma. Claro que la mortalidad es el mostrador, el índice más duro. Hay que bajar las hospitalizaciones y hay que mejorar la calidad de vida de los pacientes con asma. Y bueno, en eso es mi tarea, que es la que he hecho durante los últimos 20, 25 años, tanto en Argentina como en toda Latinoamérica, porque la Iniciativa Global para el Asma, que tiene un documento específico para capacitar a los médicos de atención primaria y a los clínicos, lo hemos diseminado desde México hasta Argentina. Y yo, la verdad, me siento muy motivado para trabajar el asma y también el hecho de haber visto resultados en lo que hicimos es lo que nos estimula a seguir trabajando. En el manejo del asma bronquial, de acuerdo a las indicaciones de la Iniciativa Global por el Asma, las cuatro pilares del tratamiento son la educación del paciente y su grupo familiar, el manejo con fármacos antiinflamatorios, porque el asma es una enfermedad inflamatoria, que el paciente esté educado para saber cómo resolver las exacerbaciones cuando tiene más síntomas, recurriendo a los broncodilatadores. Y por último, considerar que la actividad física aeróbica, el deporte, es parte integrante del tratamiento. No se le debe prohibir al paciente con asma realizar actividad física deportiva, sino todo lo contrario, la actividad física deportiva aeróbica, es parte integrante del tratamiento. Muy agradecidos con el doctor Neffen, que nos deja muy en claro cuáles son los pilares fundamentales que tiene que tener todo paciente con este síntoma asmático. La verdad que sí, Rodrigo. Llegó el momento ahora sí de irnos a una pequeña pausa. En el bloque que viene, bueno, tenemos otro tema preparado, ¿sí? La historia del Banco Nación para y por su gente. Así que los esperamos en el próximo bloque. No se vayan. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800 555 4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800 555 4844. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Y así volvemos con este tercer y último bloque de interés mutuo. Y vamos a retomar algo que decías antes del corte, Cele. Vamos a empezar a hablar de la segunda temática. Estamos hablando de Banco Nación. Para y por su gente. Claro que sí. Para poder hablar de estos más de 125 años, la verdad que tiene el Banco de Nación, nada mejor que ir hasta donde trabajan, ¿no es cierto? A donde está su gente. En este caso nos trasladamos a la primera sucursal de Banco de Nación que fue en Santa Fe. Allí nos atendió una persona muy especial para contarnos su historia, ¿no? Una historia que la vas a ver reflejada en esta entrevista. Estamos hablando del gerente zonal de Santa Fe. Él es el señor Roberto Oscar Ruiz Díaz. Y nos cuesta toda su historia dentro del banco y lo que significó el banco en la historia del país. Vamos a la nota. Muchas gracias por venir. Mi nombre es Roberto Oscar Ruiz Díaz, gerente zonal de Santa Fe, antes en Mendoza, antes en Paraguay, en Misiones y en muchos lugares más. Y hoy con la suerte de estar en este destino y en la primera sucursal que el banco creó en el país después de su casa central, hace 125 años. O sea, cumplimos en Santa Fe los 125 años a los dos meses que cumplió el banco como institución. Yo siempre digo a los chicos, especialmente a la gente que se inicia, que el día que yo golpeé la puerta del banco para pedir trabajo debe ser considerado en mi vida como un día festivo. Con el banco nos dimos todo mutuamente. Me dio todo y le di todo. Pero en el fondo quiero decirte que lo principal es que la institución en la que trabajo ha sido señera en el país, ha dado los primeros pasos, se convirtió en un arma fundamental de desarrollo de la economía con 700 sucursales y 14 sucursales hoy en el exterior, en una de las cuales me tocó trabajar en Paraguay. Nuestro banco es apoyo de la economía regional de cualquier lugar del país y de cualquier producto, de cualquier actividad, de cualquier rubro. Tenemos convenios con la hierba mate y el termisiones, convenios con la recolección de vid en San Juan y Mendoza, el Olivares en Catamarca. Donde hay una necesidad productiva o social, ahí está el Banco de la Nación Argentina. Ustedes saben también que nosotros siempre, hace algunas décadas atrás, luchábamos por parecernos o por estar a la altura de otros bancos. Bueno, hoy el Banco de la Nación Argentina tiene todas las herramientas para estar a la altura del mejor banco. O sea, los tiempos que demorábamos ya no tienen justificativo. Estamos a la altura, el banco nos dio las herramientas para estar a la altura del mejor banco. Yo creo que al banco solo hay que llegar, conocer su gente y nunca más te vas. Lleno de gente, hermosa gente, de buenos sentimientos, de buena intención. El cliente, mientras nos mira de afuera, no, pero cuando ingresó al banco difícilmente se vaya. O sea, el Banco de la Nación Argentina que respeta todo, lo salarial, lo humano, lo de higiene, salud, el trabajo, lo que sea, lo que sea, te da el Banco de la Nación. A la altura de los mejores. No digo ni más ni menos que otros, simplemente que te da el máximo de lo posible. Agradecemos al gerente sonal, Roberto Oscar Ruiz Díaz, por esta hermosa historia que nos hizo, inclusive, hasta emocionar. Y me quedo con una frase donde decía, donde hay una necesidad productiva y social, allí está el Banco de la Nación Argentina. Claro que sí, es más que una realidad, diría yo. Pero bueno, hablando del Banco de la Nación, de toda su historia, de estos más de 125 años de historia, ha dejado objetos, ¿sí?, que van quedando en el recuerdo y actualmente se encuentran dentro de un museo en la Casa Central del Banco de la Nación en Capital Federal. Interés mutuo fue a conocerlos. Allí se fueron nuestras cámaras y si no lo conocés, es una muy buena oportunidad de conocerlo y después visitarlo. Vas a encontrar documentos valiosísimos de la historia argentina, todo lo que son objetos que tuvieron que ver con la actividad bancaria y una extensa colección numismática. Así que, si te parece, ¿presentamos la nota? Claro que sí, vamos a presentar la nota que tuvimos directamente con la directora del Museo Santa, Los Crudatos. Así que, los dejamos con la nota para que ustedes puedan apreciar algunos de los objetos que se encuentran allí. Bienvenidos al Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina. Mi nombre es Santa Los Crudatos, soy la directora de este museo. Estamos acá hoy en el Museo Histórico y Numismático del Banco de la Nación Argentina. Este museo se inaugura propiamente en el año 1966. Cuando el Banco de la Nación cumplía 75 años, el museo abría por primera vez sus puertas. Este museo que vemos hoy tiene que ver con una museología de avanzada, una museología que está dentro de los parámetros internacionales que marca el ICOM. Es por eso que es un museo nuevo. ¿Qué tenemos en él? Tenemos la historia de la moneda hispanoamericana hasta el primer peso nuestro, el primer peso argentino. Cuando yo digo argentino, estoy diciendo el primer peso patrio, el que fue dado el 20 de, a través de la guerra del norte por Belgrano, el 20 de febrero de 1812-13. Es ahí donde nace el primer peso patrio. Con el tema histórico, ¿cuál es? El bancario. ¿De qué se trata? Se trata de la historia bancaria en nuestro país. Todos sus antecedentes hasta el Banco Nación hoy. Por eso, ustedes podrán apreciar a través de las imágenes los distintos elementos que tenemos como documentos, muebles, elementos mecánicos, máquinas de escribir, teléfonos, máquinas de sumar. Todos estos elementos y objetos fueron utilizados por nuestra gente, gente del Banco Nación. No fueron elementos que se compraron para poder hacer una colección para el museo. Simplemente, la colección la tuvimos y después hicimos el museo. Entonces, los esperos de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, estamos en el casco histórico, o sea, en Bartolomé Mitre 326. Así que los espero hasta cualquier momento. Definitivamente, un museo muy interesante y aparte, qué lindo descubrir cómo la actividad bancaria forjó e hizo la historia de Argentina. La historia de cada uno de nosotros. Por supuesto, agradecemos a la directora del museo que nos abrió las puertas, nos acompañó, nos mostró cada uno de los objetos que allí se encuentran, pero mostramos algunos porque tienen que ir a visitarlos. Si pasan por Capital Federal, tienen que visitar el museo. Ha llegado la hora, bueno, el momento que nadie quiere, que es el momento de despedirnos. Pero, antes que nada, Cele, le comentamos a la audiencia de que queda abierta, como te decimos siempre, la puerta para que nos des tu recomendación, tu opinión acerca del programa y, por qué no, que nos sugieras alguna nota que podemos hacer y llegarnos con nuestras cámaras. Así que acordate que se encuentra abierta la vía de comunicación interésmutuo arrobajerárquicos.com Y, como siempre, les decimos que los esperamos la próxima semana para seguir construyendo este espacio, un lugar donde todos somos parte. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos la semana que viene. Asociate llamando al 0800 555-4844 Jerárquicos Salud Más de 20 años brindando servicios de salud.